Sí, ahora sí, por sumarse una vez más a esto, espero que no se estén aburriendo mucho. Y pues la idea sería continuar un poco con lo que estábamos viendo el martes. Les juro que ahora los días todos se me parecen, entonces no sé en cuál estamos. Y nos habíamos quedado discutiendo sobre la Estela 31. Entonces déjenme que la ponga aquí en pantalla. Muy bien, entonces nos habíamos quedado analizando el texto de la Estela 31. Antes de continuar con esto, creo que valdría la pena darle un vistazo a un documento chiquitito. Un documento que Inga Calvin levantó hace un par de años, es una lista sencillísima, no es nada del otro mundo, pero es un documento que se llama Dinastías Reales de los Mayas Clásicos. Entonces es como un resumen express, donde solamente tiene los nombres de los gobernantes y algún dato general. Si lo quieren buscar, hay una versión en español y hay una versión en inglés. Pero creo que ahora solo está la versión en inglés, no estoy seguro, la actualización. Bueno, la pueden buscar con este nombre, Maya Royal Dynasties, y es un documento que se puede descargar de FAMSI. Esta versión es del año 2012. ¿Por qué les presento esto? Bueno, para ayudarnos un poco a discernir todos estos personajes de los que estábamos hablando. Para que nos vayamos entendiendo, el gobernante de Tikal del que hemos hablado en algún momento, que se llama Chakto Kichak, es este personaje. Estoy mostrándoles en la pantalla. Chakto Kichak es este gobernante que va a ser depuesto por los tutihuacanos. Entonces también lo conocemos como Garra de Jaguar, Gran Garra de Jaguar, o algo parecido. Él tiene el título de ser el decimocuarto sucesor de la dinastía de Tikal. Ya vamos a ver un poco más de esto. A él le sucede Nariz Rizada, que es el muchachito que tiene la cabeza de cocodrilo en su nombre, que es Ash Nun Ayin, que también en inglés lo conocen como Cool Nose, Ocico Curvo, o Nariz Curva, o Rizada. Y después viene Siach Chankawil II, que es hijo de Yash Nun Ayin. Siach Chankawil II es el responsable de la erección de la Estela 31. Entonces, él es, digamos, el responsable de que tengamos esta crónica de la historia de Tikal en el Clánsito Temprano. Más adelante, el que va a dedicar la Estela 40 es Anchitam, que es el hijo de Siach Chankawil. Es decir, el nieto de Yash Nun Ayin. Entonces, esto es solo para que tal vez lo tengamos presente, ¿no? Tenemos estas generaciones de gobernantes una tras otra, pero Yash Nun Ayin no es hijo del predecesor, que es Chak Tokichak. No es hijo de este gobernante, sino que él es hijo del señor de Teotihuacán. Entonces, podemos ver que toda esta gente que viene después es la dinastía teotihuacana de Tikal, en cierta forma. No lo podemos llamar realmente así porque se mezclaron con la población maeta, pero que son la misma gente, ¿sí? A eso es a lo que queremos hacer caso. Bueno. Vamos a regresar entonces. Entonces, estando otra vez de vuelta en la Estela 31, creo que lo que nos quedamos justamente para ver es la llegada de los teotihuacanos a Tikal. Entonces, esto lo podemos ver justamente en este bloque que está por acá, que es el bloque ABCD, es el bloque D19. Solo voy a cortar este segmento para llevarlo a Paint y que podamos trabajar sobre él. A ver. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de la Estela, tenemos justamente unas referencias que son un poco difíciles de leer. Tenemos algunos elementos que son honestamente difíciles. No sabemos cómo leerlos a cabalidad. Pero, tenemos varias partes que sí entendemos claramente. Y las que podemos entender claramente son contundentes. No tenemos muchas dudas sobre ellas. En este caso, por ejemplo, tenemos esta fecha. Esta fecha es la fecha que en el sistema moderno de los mayas de los altos de Guatemala. Perdón, creo que estamos, ¿los micrófonos están prendidos? A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola, hola? ¿Yamanik? Creo que habló. ¿Hola? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos. Hola, ¿yamanik? Mire, es que creo que en su pantalla se está viendo, pero donde recortó, pero no vemos la parte que está trabajando. Ay, perdón, gracias. Entonces, es que se me olvidó cambiarlo, disculpa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perdón. Siempre que pase eso, dígame, porque se me va la onda. Es que yo lo veo aquí como en automático. Y a veces, bueno, francamente se me olvida. Bueno, entonces, esta parte del texto, que es este bloque D-19, podemos leerlo como el número 11, que son estas dos barras que vemos acá, y el puntito, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda. Y esto que está acá es el día 11-Ev. Esta fecha es sumamente importante. Y para los mayas de Tikal, representaba una fecha histórica muy significativa. Esto para ellos era como decir el 15 de septiembre para nosotros. Si yo te digo, tenemos esta fecha, digamos, yo les digo 15 de septiembre, y automáticamente todos sabemos, ah, hace alusión al 15 de septiembre del año 1821, ¿no? Al 15 de septiembre que celebramos como fecha de la independencia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Por ejemplo, en este caso, los mayas de Tikal podrían haber visto esta fecha, y básicamente en automático sabían que cuando se hablaba del día 11-Ev, de ese día 11-Ev, hacía referencia a un evento sumamente significativo. Y es la entrada de Siaqat a Tikal. Entonces, a ver... Vamos a ver... Bueno... Entonces, tenemos el 11-Ev aquí, y estos glifos que vienen después, se pueden leer parcialmente. Este que está acá, este segundo que está acá, es difícil su lectura, no tengo una lectura para que nos pueda decir. Pero, este que está aquí, esta mano, probablemente es el verbo HUL. Y está con un complemento fonético I, para decir HUL-I. ¿Qué significa HUL? HUL significa arribar a un lugar, llegar a. Entonces, en este caso, nos dicen que se llegó, o que alguien llegó. Lo que viene después, es difícil, digamos, en la sintaxis entenderlo completamente. Pero, podemos leerlo como Yichnal, en compañía de, o en presencia de, este bloque. Y sería este objeto. Pero, realmente, la parte que es más importante, o bueno, también puede ser TZUTS, el verbo TZUTS. El problema es que TZUTS y HUL se parecen en esta forma. Tendría que revisar cuál es el que más adecuado. Pero, bueno. En todo caso, esa parte no es la parte más importante. La parte más importante es la que viene en la siguiente línea. Aquí, no sé si ustedes logran ver que hay unos pequeños como puntitos, estos que estén manchando de rojo. Esos puntitos son una forma, también de clásico temprano. A ver. ¿Alguien está poniendo sombras o soy yo? No sé por qué. A ver. Alejandro, ¿es usted el que está colocando estas sombras? No, para nada. Se acaban de aparecer. Estoy tratando de eliminarlas, pero no. Pero, bueno. No sé qué será esto. Tal vez es un reflejo de los dibujos en la pantalla. Es decir. Pero, bueno. El punto es que tenemos este elemento que está acá. Y ese elemento es una forma del clásico temprano. Que originalmente. Uy. Nos estamos quedando sin tiempo. Otra vez. Jóvenes, solo como referencia para todos los que ya están presentes. Salimos y regresamos. Otra vez. Si la sesión termina en 10 minutos. La dinámica sería solamente entrar. Otra vez salir y entrar de nuevo. Bueno. ¿Qué pasa con este verbo HUL? Este HUL del clásico temprano. Es como un piecito. O algo parecido. Ahora. La pregunta es. ¿Quién es el que llega? ¿Quién es el que arriba? Y aquí es cuando nos dan finalmente el nombre del actor. El actor principal. Lleva unos títulos y su nombre. Ese título que está acá arriba. Esto se puede leer como. OCH. KIN. Y este elemento que está al lado. Es. KAHUL. OCHKIN KAHUL. ¿Qué significa esto? El KAHUL del oeste. Esencialmente. OCHKIN. Si nosotros lo descomponemos. Aquí está. Aquí está. No sé. Voy a ver si. Voy a salir de la función. Un momentito. A ver si cambiándola. No. Creo que también está acá. Qué raro. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Si nosotros descomponemos OCHKIN. Esa es una palabra compuesta que viene de OCH. Que es entrar. y la palabra IN. Que es SOL. OCHKIN es el rumbo cardinal que se puede entender como entrada del sol. Lugar donde entra el sol. ¿Alguien sabe a qué rumbo cardinal correspondería a esto? Es el oeste. Donde se pone el sol. Donde se pone el sol. Las candelas negras. Es el oeste. Exactamente. Entonces OCHKIN hace referencia al oeste. Esencialmente. Muy bien. Ahora. Como lo descomponemos. Aquí. En los glipos. Esta parte de abajo. Que podemos ver como esta pequeña flor. Está así. Esto se lo grama IN. SOL. Día. Etcétera. Y la parte que está arriba. Que es como una mano. De esta forma. Con este estilo muy típico. El clásico temprano. Este es el glipo OCH. Una de sus variantes. Que es entrar, salir. Perdón. Entrar. O entrar. Ahora. El glipo que tenemos al lado. Que es el glipo de CAUI. Es de hecho. Bastante fácil de reconocer. Y es lo que hemos visto en otros casos. Y se trata esencialmente de. La cabeza de CAUI. Representada nada más. Por su espejo. Entonces podemos ver el espejo. Que lleva las marcas de oscuridad. Propias del obsidiano. Y abajo. Hay un complemento fonético LA. Entonces está escrito. CAUI. Con la cabeza de CAUI. Como un logorama. Con un complemento fonético LA. Para decir que esto es. OCH KING CAUI. ¿Sí? Es el OCH KING CAUI. El CAUI del Oeste. Eso es un título. Y esta es una cuestión bien interesante. Parece que entre los mayas. Existía la noción de que CAUI. No solamente era. Digamos. El nombre de este ser sobrenatural. Que es el dios. Que miramos muchas veces. Sostenido por los gobernantes del periodo clásico. Sino que más bien. También es el concepto de autoridad. De como digamos. Como. Alguien que carga. Alguien que carga. Cierta autoridad. O cierto poder con él. En este caso. El que trae ese símbolo de autoridad. O ese título. Es el famoso. Ranaumiante. Ranaumiante. Es el nombre. Con el que se le llamaba. Antes de poder leer su nombre. Este es un apodo. No es su verdadero nombre. Si nosotros vemos con cuidado. Lo que tenemos acá. Es esencialmente. Un glifo de fuego. Que podemos leer como. CAC. CAC. Corresponde a esta parte del bloque. Y. Esta. Cabecita. De rana. Está definida por estos puntitos. Y otros elementos. Menos. Pero bueno. Esta cabecita de rana. Que estoy medio dibujando acá. Es el glifo. Que se lee. Sij. Que significa. Nacer. Este glifo de nacer. Hace referencia. Al acto de nacer. Propiamente dicho. Salir de. De un útero. O en el caso de. Siach Chankawil. El nombre del gobernante de Tikal. Que hemos visto anteriormente. Pues nacer desde el cielo. ¿No? Nacer del cielo. Partido. Entonces. Rana Omianti. Escribe su nombre. Con estos dos elementos. Y sabemos. Por las formas. En las que aparece completo. Que su nombre completo. Que en realidad es. Siach. Kaj. Que significa. Nacido. Del fuego. Entonces. La idea sería. Que este personaje. Del Teotihuacán. Que es un lugarteniente. Que es un guerrero. Tiene este nombre. Muy muy. Fiero. Muy llamativo. Y. En este caso. Su nombre hace alusión. A tal vez. Bueno. No sé. Podríamos pensar. Que es. El acto. De haber salido del fuego. O puede ser. De tener incluso. Con notaciones mitológicas. Es difícil. Una interpretación. Del nombre. Pero sabemos. Que es el nombre. De un guerrero. Precisamente. Porque suena. Como el nombre. Que recibiría. Alguien. Que tiene una. Una distinción militar. Porque él viene del fuego. Asociado con la guerra. Etcétera. Entonces. Si Azkak. Y si Azkak. Es el primer personaje. Que conocemos. Que utiliza un título. Que se va a hacer muy popular. En el periodo clásico. Y ese título. Es este. Que está acá. En esta posición. Ese título. Nosotros lo leemos. Como. El título de. Kalomte. También lo pueden encontrar. Escrito como. Kalomte. Las dos formas. Son correctas. Solo es. Depende de la escuela de pedigrafía. Con la que se trabaja. Si Azkak. Aparece. Como el primer Kalomte. Registrado en la historia maya. En el año. 378. Perdón. Olvidé de decirles. Este 11M. Que está acá. Equivale. A una fecha. En enero. Del año. 378. Después de Cristo. Se las voy a sacar ahorita. A ver. Si funciona el programa. Yo nací en 11M. Bueno. Es el mismo día. En el que Tikal. Fue conquistada. Por los antiguos canos. Es una fecha importante. Entonces. Creo que. Ahora. Tiene algo más. Para celebrar. Bueno. No. No. Precisamente. Este. Pero. Como dijimos. La. La vez anterior. Las culturas. Nunca. Fueron puras. Nunca. Las va a haber. Y. Algo bueno. Y algo malo. Hubo. En todo. Esta. Este momento. Histórico. De nuestra. De nuestra. Cultura ancestral. Claro. Definitivamente. Entonces. Solo para. Ir amarrando con esto. Acá. Ustedes pueden ver la fecha. La fecha corresponde al 8171412. Que en el calendario gregoriano. Es aproximadamente el 14 de enero. Del año 378. Después de Cristo. Entonces. Solo para referencia. Se las dejo acá. Voy a anotarla como. 14 de enero. Esto me está diciendo. Que. Ya nos queda menos de un minuto. Entonces. Yo creo que. Vamos a ir parando por ahora. Regresamos otra vez. Hacemos la. Otra vez. Esta misma dinámica. De salir. Y volver a entrar. Y los miramos. En cuestión de unos. Tres minutos. Otra vez por acá todos. Entonces. Adelante. Solo para terminar. 14 de enero del 378. Ese es el día. En el que se ya. Acá. Arriba. Muy bien. Ya van casi todos de vuelta. Alejandro. Sí. Este. Se han encontrado. Pruebas arqueológicas. De. Este enfrentamiento. Militar. Entre. Teotihuacanos. Y. Ticaleños. No. Esa es una muy buena pregunta. Pero. Me temo que no tenemos la evidencia. Que vos puedas decir. Ah. Aquí están las armas. Con las que si. Le cortó. La cabeza. A un guerrero vertical. No. Me temo que no las tenemos. Por su. No. Por supuesto. Pero. Pero. Podrían haber. Este. Estructuras. Que. 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 O algo por el estilo. Que correspondan. Más o menos. A esas fechas. ¿Se ha encontrado algo así? O. Único. Tienen los registros. Epigráficos. Honestamente. Hasta donde yo recuerdo. Lo único que tenemos con certeza es. Es. Nada más el registro epigráfico. Y. Digamos. El cambio que se ve. En cuestión de. De materia cultural. De material arqueológico. De que vemos que. Se deja de tener ciertas cosas. Hay ciertos patrones que reaparecen. Desaparecen. Sí. Es notable. La. La iconografía cambia. Antical. Los. La. La vestimenta. Empieza a ser un poco totihuacana. Y. Es. A través de ellos. Creo que entre el atlal. El atlal. Aquella flecha que se. Se. Larga. Que se. Se tira con la mano. Creo que. Sí. Ellos la traen. Y la incorporan al. Al armamento maya. A partir de. De esos enfrentamientos. ¿Te oí oí? En efecto. Así es. Ese tipo de cosas. Esas son las que entran. En el periodo clásico. Con la llegada de esta gente de fuera. Alejandro. Una pregunta. Sí. ¿Qué ciudades crees vos que ayudaron a los totihuacanos en la entrada a Tical y en su posterior conquista? ¿Saben? Esto es algo súper interesante porque sí tenemos evidencias de esto. Tenemos evidencias de las alianzas previas a la entrada a Tical en al menos dos ciudades más. Una de ellas es el Perú acá, donde sabemos que si Azkac estuvo más o menos una semana antes de la entrada propiamente dicha a Tical. Y también sabemos que hay una referencia en Nachtún a que un señor de Nachtún se hace llamar capitán de guerra, decía Azkac, un día antes de la entrada. Entonces, al menos en Nachtún, que está al norte de Tical, y en el Perú acá, que está al oeste, sobre el río San Pedro Martín, tenemos estas dos referencias. Gracias. Entonces, sabemos que sí existen. Y lo interesante es que tienen que haber existido estos aliados, porque imagínense, un ejército de totihuacanos, por muy fuerte que fuera, no hubiera podido tomar a la ciudad más poderosa de las guerras bajas mayas en el momento, por sí solos. O sea, necesitaban tener aliados locales. Y en este sentido, es súper, súper importante mantener presente esta idea de que en Mesoamérica la guerra no era como la tenemos en mente, digamos, de forma tradicional en el sistema europeo. Sino que realmente eran más bien alianzas, rompimiento de estas alianzas, y un montón de vínculos, y más cosas que se involucraban en eso. Igual que pasó en el caso de la caída de Tenochtitlán. Mucha gente dice, oh, Hernán Cortés tomó la ciudad de Tenochtitlán. Él y unos pocos españoles derrotaron a un ejército de miles de indígenas y tomaron la ciudad de México. Y eso es una falacia total. Porque en realidad, Hernán Cortés lo que hizo fue dirigir una tropa de miles y cientos de miles de tlaxcaltecas y cholultecas como un puñado de españoles. Lo que pasa es que Hernán Cortés aprovechó las diferencias que existían entre los nahuas, porque todos hablaban náhuatl, pero los tlaxcaltecas odiaban a los mexicas, los cholultecas odiaban a los mexicas, y un montón de pueblos del centro de México odiaban a los mexicas. Y ellos le dijeron a los españoles, miren, si ustedes nos ayudan a darle chicharrón a nuestros enemigos, nosotros nos aliamos con ustedes. Pero cuando los indígenas le dijeron esto a los españoles, ellos daban a entender que ellos eran aliados en un mismo nivel, ¿no? O sea, tú y yo fuimos en la misma posición. Y en cambio los españoles entendían así como, ah, bueno, entonces el señor de Tlaxcala se está sometiendo a nosotros y va a ser como nuestro pelón, vamos a poder hacer lo que nosotros querramos. Entonces, esta dinámica, que entre los españoles el concepto de la alianza era diferente de lo que había ocurrido con los pueblos indígenas, es lo que va a crear mucha confrontación en el inicio del periodo colonial. Porque en realidad la gran conquista de Mesoamérica por parte de los europeos no fue una conquista de ejércitos europeos, sino que eran un puñado de europeos, un grupito muy pequeño, que venía con una gran masa de grupos indígenas que les servía como ejército. Entonces, los indígenas se miraban a sí mismos como conquistadores también. Y eso es súper importante tenerlo presente. Y entonces, ¿qué pasaba? Cortés en este caso, invasor extranjero, él entendió estas dinámicas de competencia entre diferentes pueblos y las aprovechó. Y podemos imaginarnos que Siazcac, al llegar a las tierras bajas mayas, al llegar al Petén, al llegar a la zona de las tierras bajas centrales, él también vio estas alianzas y las explotó. Pero, él sí entendía la dinámica, porque él era también indígena de Mesoamérica, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a este trato de, vos y yo nos aliamos y chingamos al otro. Y luego, bueno, nos arreglamos y dividimos las cosas de forma pareja. Y eso fue lo que ocurrió con Siazcac, no como ocurrió con Pedro Alvarado o con Hernán Cortés. No sé si se entiende esto. Yo les sugiero mucho revisar un libro que se llama Los Siete Mitos de la Conquista, si mal no recuerdo, de Matthew Resto. Es muy bueno. Déjenme ver si se los puedo encontrar acá, solo para que puedan saber de qué les estoy hablando. Y lo pueden encontrar en línea. Es uno de esos libros que aparece en multitud de lugares. Pueden descargar el PDF. A ver... Bueno, no, está acá, pero esto se quedó trabado. Este no es el PDF completo, es solo para que lo puedan encontrar. Y este libro de Matthew Resto es muy bueno. Porque habla de muchas de estas cosas que valdría la pena tener siempre en mente. Solo para referencia. Ahora, acabo de ver la pregunta de... A ver... ¿Quién estaba por acá si me perdieron? Ronnie, sí, con el título de Caldón T. Justamente voy a hablar de esto ahorita. Tenía un segundito. Y creo que le mandé en privado a alguien el mensaje, perdón. No quisiera desviar mucho el tema porque está súper interesante, pero es una pregunta que yo siempre he tratado de responderme o encontrar la respuesta. Alejandro, oye, a lo mejor más adelante en la plática o en estos días me podés, o nos podés decir, ¿cuál es el grupo étnico? Por ejemplo, por ejemplo, de los mayas de Pical. Eso es centrar en una discusión muy amplia. Tengo entendido que sí. En una discusión en que nuestra discusión sobre este tema de los grupos étnicos es un tema, digamos, que suelta mucha tinta y al final no llegamos a nada por un problema muy sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra definición de los grupos étnicos moderna no corresponde con la definición de los grupos étnicos en la época prehispánica. O sea, nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de los cachiqueles como un grupo, y es un grupo etno-lingüístico. Hablamos de las poblaciones indígenas de Guatemala a partir del idioma que habla. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos al inicio del periodo colonial, al final de la época del postclásico? En realidad, esas fronteras étnicas que nosotros hoy dibujamos en el mapa no coinciden con las nociones de los grupos étnicos de esa época. Para darles un ejemplo, los cachiqueles no existían como pueblo. Bueno, existía como grupo, claro, hablaban su idioma, estaban presentes en Xenxé, estaban en Miscoviejo, pero los cachiqueles estaban divididos en al menos dos, digamos, entidades políticas, dos grupos étnicos. Los famosos Chajomá, que son los cachiqueles orientales, que tenían como su sede en la región de San Martín de los Tepeques, los Zacatepeques, donde está Miscoviejo, básicamente, y es la región oriental de los cachiqueles de hoy, donde está San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, San Lucas Zacatepeques, etc. Y, en cambio, los cachiqueles occidentales tenían su sede en la región de Xenxé, y se extendían desde el centro de la zona de Chimantarango hasta el lado de Ticlán. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como grupo étnico, se consideraban un AMAC, una entidad política más grande, como una confederación. Y esta era su división étnica. Entonces, los cachiqueles uená eran los de Xenxé, pero los que hablaban cachiquel, pero que eran de la zona de Miscoviejo, se llamaban Chafomá uená. Entonces, estos Chafomá y estos cachiquelá no eran aliados, no eran un grupo étnico unificado, sino que eran grupos étnicos dispersos. Y la definición, muchas veces, de la gente o el grupo al que pertenecía, tenían asociados con el hecho de, digamos, yo pertenezco a este linaje, o yo pertenezco a aquel linaje. Entonces, la gente no se distinguía, digamos, por el idioma que hablaba, sino por su pertenencia a cierto linaje, con un fundamento histórico o mítico, o por su pertenencia a cierto espacio geográfico. Por ejemplo, los sacapultecos eran un linaje que era la gente de Tujal, y ellos estaban separados de otros grupos en el área K'iché, pero eran pertenecientes a la confederación K'iché. O, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, ¿qué más se me puede ocurrir ahorita? Como los tlatelolcos y los, este, allá en los mexicas, los tlatelolcos y los chachimilcos. El caso, por ejemplo, es que en México, en el caso del centro de México, hay muchas entidades éticas a la llegada de los europeos, los chachimilcas, los cholultecas, los tlaxcatecas, los cholultecas, y lo que pasa es que en realidad todos estos grupos hablan el mismo idioma, todos hablan náhuatl. Pero, ellos no se conseguían como un grupo, o sea, ellos hablaban de los chachimilcas con cierto desprecio, hablaban de los mexicas con cierto desprecio, los tlaxcaltecas tenían ciertos atributos. Entonces, estos grupos étnicos se diferenciaban uno de otro, por una serie de características, no por el idioma que hablaban, o por el espacio en el que estaban, digamos, el territorio que tenían, o por su pertenencia a un linaje. Todos decían, ah, nuestro abuelo, del cual todos descendemos. En este caso, por ejemplo, en el área de los cuchumatanes, los grupos, no sé, por ahí está Sandra, los grupos jacaltecos, los grupos zacatecos de los diferentes pueblos, tienen este reconocimiento de que tienen sus antepasados comunes. En el caso de la gente de Jacaldeanango, por ejemplo, tenemos a Balún Aná y a Balún Imón, que se consideran como los padres fundadores, de cierta forma, del linaje de jacalteco, de una estirpe. Entonces, por eso les digo, estas fronteras étnicas de las que hablamos hoy en Guatemala no corresponden exactamente a cómo la gente miraba los grupos étnicos en la época precolonial, antes de la invasión europea. Entonces, esta pregunta de a qué grupo étnico participaba la gente de Jacaldeanango, no se puede responder. Sabemos que la gente de Jacaldeanango se consideraban ellos mismos una entidad política. Si eso era también una atribución étnica, eso es otro tema. Entonces, es muy difícil. ¿Sí? Rabinalev, los hachís, se consideran un pueblo aparte de los quichés, a pesar de que hablan en un idioma. Y de hecho, pertenecieron durante algún tiempo a la expansión política y territorial de los quichés, pero desde el posclásico se consideran un linaje aparte. Y eso se convierte en lo que llamamos hoy un grupo étnico distinto. Pero sí, muy buen ejemplo. Muy bien, jóvenes. Solo voy a continuar. Creo que ya... Perdón. Gracias. No, no. Es que esto es como para que pudiéramos ponerlo como tema central cualquier otro día, creo yo, porque daría opción para que todos aportaran también su punto de vista. Y entiendo que tenemos compañeros en este grupo que pertenecen a grupos lingüísticos y ellos también podrían dar, enriquecer este tema étnico desde su punto de vista. Sí, claro. Pero bueno, adelante. Sí, solo por referencia. Yo creo que este término de grupos étnicos es un término que usan mucho los extranjeros para hablar de nosotros. Nosotros somos... Me gusta más la definición que se utiliza hoy en muchas regiones en Guatemala y es que hablamos de pueblos. Nosotros somos pueblos o naciones, porque son los diferentes grupos. Entonces, pero esto lo podemos dejar para después y vamos a continuar con esto. Pero es un tema que nos va a hacer hablar mucho. Yo creo que valdría la pena abordarlo en algún momento. A ver, ¿dónde me quedé? Gracias. De nada. Estábamos entonces con la fecha 11F, que les había dicho era la cuenta larga 8, 17, 1, 4, 12, que equivale al 14 de enero del 378. Insisto, dependiendo de la correlación que utilizamos, puede ser un día más, un día menos, pero es la misma cosa. No se preocupen si es... Si un texto dice 11 de enero o 13 de enero, es lo mismo. No hay que complicarse mucho. Ahora, si nosotros continuamos acá, lo que habría que resumir es que el día 11F arribó el Oshkin Kawil, cuyo nombre es Siahkak y él es el Calomte. A ver, perdón, me están pidiendo ingreso. Este es el episodio que, digamos, marca el antes y el después en la historia de Tikal. Esto es literalmente la descripción de la entrada. Voy a anotarlo nada más aquí rapidito. Entonces, sabemos que en el día... Ay, estoy en el amarillo, perdón. 11F llegó a Tikal. Esto es un resumen nada más. No estoy copiándolo literalmente. Llegó a Tikal Siahkak que es el personaje que usa el título de Calomte. Ahora, ¿qué pasa con este título? Y quiero aprovechar la pregunta de Rony. Este título de Calomte lo tenemos acá. A ver, no puedo sacar del otro dibujo de nuevo. La cosa es ¿qué significa un Calomte? ¿Qué es un Calomte? Hay muchos títulos en la escritura maya. Los vamos a encontrar en diferentes lugares. Y probablemente el más común es el título que conocemos como A-Haw. A-Haw se escribe de varias formas. Pero la forma más común es utilizar un superfijo pequeñito. A-Haw. Que básicamente es así. Bueno. A ver, están pidiendo ingreso. ¿Qué es un Calomte? Un Calomte es básicamente el que manda sobre una Haw. En muchas ocasiones tenemos como tenemos descripciones en las que nos dicen que el Calomte hace que la Haw haga ciertas cosas. Que el gobernante que aparece con el título del Señor de Tikal a la Haw de Tikal tiene que realizar cierta actividad bajo la supervisión de un Calomte. Entonces, ¿qué pasa? Calomte no tiene una traducción exacta. Es un término difícil de traducir. Pero en cierta forma significa como el que abre brecha. Como el que como el que penetra por los árboles. Algo así. No sé si Joby está conectado o si Sandra también nos podrían decir. Porque en los idiomas por ejemplo en Ajobal la palabra para el pájaro carpintero es esta. Es Calomte. Si mal no recuerdo. Pero me corregirán si están por acá los compañeros. Entonces, ¿qué es el Calomte? Es el que perfora. Perfora la madera, ¿no? Con su pico. Y la idea es que Calomte viene más o menos de la misma raíz y significa el que el que perfora. El que perfora esta madera o el que rompe o el que limpia una milpa, ¿no? Como el que limpia los árboles para la milpa. Algo así. Entonces, O el que podría ser el que atravesó la selva y llegó a, por ejemplo. No. Si estamos hablando de el que... Puede ser. Pero yo tengo la impresión de que el título va más en línea como de esto, como el que despeja un terreno. El que remueve obstáculos en cierta forma, si lo quisiéramos traducir así. No sé si esto les hace sentido. Pero la idea es que al calumete nada se le puede oponer. Digamos que es tan poderoso que tiene este poder homímodo que gobierna sobre otros señores. Ahora, aquí hay en el chat el chapeador que abre camino, ¿sí? Y Jeoví dice corrompte, que ese es el título del pájaro carpintero. Gracias. Bueno, solo para que esto quede un poquito más claro, se los voy a escribir acá. Entonces, ¿qué pasa? Ay, esto no funciona. Perdón. Si tenemos una pirámide, los calontés los calontés son la cima de esta pirámide, son muy pocos. Debajo de los calontés están estos gobernantes mayas que detentan el poder sobre una entidad política y son los que llamamos Kukulahau, que se pueden traducir como señores divinos. Debajo de los Kukulahau hay otros nobles menores que solamente usan el título de Ahau, porque no todo, Kukulahau es solamente el que gobierna sobre el reino. Por ejemplo, el señor de Tikal, ese es un Kukulahau, pero debajo de un Kukulahau habían nobles menores, alguien que solo utilizaba el título de señor, como decir lord en inglés, o lo que teníamos en el español antiguo, que es el título de tono, ¿sí? Alguien de origen noble. Abajo del Ahau hay toda una serie de posiciones digamos administrativas, burocráticas, incluso como gobernadores provinciales debajo digamos de este nivel de Ahau. A veces también encontramos sobre todo en los textos de la región de Luzumacinta el título de Zahal y Zahal es como el gobernador de una provincia. Muchas veces el Zahal es un Ahau, pero los Zahales no son Kuhulahau, ¿sí? Sino que el Kuhulahau coloca en el poder a un Zahal. Esto lo podemos ver en Yashilanan, en Piedras Niegras especialmente. ¿Qué pasa con este título de Kalonté? Parece que es un título que entra con los etihuacanos. Es decir, antes de la llegada de Siyajkak eso no existía. Y es necesario crear este título de Kalonté, este poder tan grande, porque realmente ellos son mucho más poderosos que cualquier gobernante maya. Y Ziyajkak, insisto, este hombre no es maya, él no es un gobernante de una ciudad maya, sino que él representa un poder extranjero mucho más grande que viene hasta acá. Ahora, el glifo que viene después en la inscripción, perdón, un último detalle, el título de Kalonté lo van a llevar varios gobernantes mayas, pero especialmente dos, el gobernante de Tikal y el gobernante de la dinastía de Akán, porque estos dos llegan a ser tan poderosos en diferentes momentos del periodo clásico que ellos reclaman una autoridad tan grande como la que tuvo Siyajkak en el periodo clásico temprano. Lo interesante es que para el clásico terminal este título de Kalonté se vuelve muy popular y todos los gobernantes dicen, yo soy Kalonté, yo también soy Kalonté y aquel también es Kalonté. Entonces, como que el título pierde su valor o su significancia para el final del periodo clásico. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el título de Don hoy en español, que todos son Don. Ahí está Don Juan, Don Pedro, Don Sultanito, Don Fulanito, etc. En el periodo colonial, Don solamente se podía utilizar como alguien de verdad noble. ¿Sí? Joey, no te escuchamos, no te pudimos escuchar, no. Entonces, Don es un título muy importante en la época colonial, pero hoy en la época moderna ya cualquiera es Don. Y lo mismo pasa con este título de Kalonté. Ahora, continuamos. Creo que, ah, están escribiendo de nuevo. a ver qué dicen. Inich Ahau es el título del Dios solar. Inich es sol, o hace referencia al que tiene el rostro solar. Inesol, Ich, puede ser ojo o cara, como el de cara solar. Y Ahau es el título del Señor. Es el título del Dios solar. ¿Sí? No es de un señor en particular, sino que es el nombre del Abuelo Sol. Así se le llamaba, como el Señor solar, digamos. Pero no es un título, sino que muchos gobernantes mayas toman el prefijo K'inich y se lo ponen antes del nombre para asociarse con este Dios. Bueno, continuamos con la descripción. Lo que viene después es uno de esos bloques que otra vez es problemático. Este bloque que está acá es difícil, no tenemos una lectura buena para esto. pero debe de alguna forma conectar dos eventos. El evento de la llegada decía KAK con el evento que viene después y lo que podemos leer en el siguiente bloque es lo que les había adelantado la sesión anterior y son nada más dos cortos bloques muy escuetos. si ustedes se fijan con cuidado el bloque que está acá abajo este que está acá es justamente una garra de jaguar y pueden ver aquí los deditos y pueden ver que de cada dedo sale una garra ¿no? aquí está la otra garra es una pezuña de un jaguar y hace referencia al nombre de Chak y lo podemos ver escrito en tres partes este elemento redondo al centro es el lífano Chak el superfijo que está acá es una sílaba TO que también funciona como lo que se llama TOC en el clásico y la garra de jaguar como tal es la que podemos leer como Ichak que significa garra de jaguar para que esto quede un poco más claro se los vuelvo a mostrar acá es este nombre ¿sí? Chak TOC Ichak en este caso ustedes aquí pueden ver la garra de jaguar pero tiene una forma ligeramente diferente ahí entonces la garra de jaguar que ven acá es esta este rostro esta es la forma animada de la garra de jaguar y la pueden ver como la nariz de este ser sobrenatural bueno regresemos ¿qué pasa con Chak TOC y Chak voy a limpiar un poco esto porque me parece que está muy desordenado ¿qué pasa con Chak TOC y Chak este personaje sufre o es el involucrado con el evento que tenemos acá arriba si ustedes recuerdan esto que está acá es esta manito que miramos antes que tenía más o menos esta forma con un dedo extendido los dedos más o menos así y este elemento bueno este es el clip que miramos antes en OCHKIN en entrar si ustedes se dan cuenta voy a colorearlos para que sea más fácil verlos pueden verlo aquí este que está manchado de amarillo y este que está acá creo que este color este no me ayuda mucho pueden verlo aquí y aquí van cerrando otra vez diez minutos acá otra vez misma dinámica si la sesión termina solo volvemos a entrar por favor bueno entonces que pasa estos dos glifos que los marqué en amarillo acá son dos formas de glifo 8 si que es esta manito haciendo este gesto sosteniendo algo es como una saliente y si recordamos en la forma previa ay eso que pasó en la forma previa hacía referencia a OCHKIN CAHUIL al CAHUIL del oeste a la entrada del sol en este caso lo que tenemos abajo es una es un lograma bastante fácil de reconocer y es el lograma HA agua si podemos ver justamente aquí ahí lo estoy pintando creo que tengo que cambiar de pincel porque esta no era lo que quería más o menos así no es el más correcto pero bueno ahí vamos a ver en el periodo clásico tardío esto aparece más bien así como con líneas cruzadas con los puntitos pero bueno se trata del mismo signo y este glifo es el glifo que podemos leer como HA es decir agua entonces la expresión que está anotada en este bloque está diciendo OCH HA entró al agua o entra al agua este sufijo que tenemos a la derecha en este punto que estoy marcando de negro es un sufijo que verbaliza la expresión y lo que nos dice todo el conjunto estos dos bloques está acá y este que está acá es que Chactor y Chak entró al agua si ustedes recuerdan lo que miramos en la sesión previa justamente con los huesos de pical es que el dios del maíz cuando baja al inframundo cuando entra al inframundo justamente se ve transportada en una canoa vamos a ver si los pueden encontrar solo para referencia nuevamente entonces cuando los mayas del periodo clásico hacían referencia a esta expresión de entrar al agua ellos estaban diciendo que una persona había fallecido o que se dirigía al inframundo digamos en una forma metafórica creo que que ahora lo pueden ver si ustedes pueden ver en este caso al dios del maíz siendo transportado en este canoa por los dioses remeros y en camino al tránsito al inframundo esto que ven ustedes acá estas como pequeñas pirámides de la vía del canoa hacen alusión ya puede ser al agua como tal o a la espuma digamos podemos verlo en otras representaciones acá pueden ver las caracolas que hacen alusión al agua esto también puede ser espumas como otros autores pero el hecho es que esto marca los cuerpos acuosos en los que se mueven estas canoas que podemos ver en los huesos del chac también del entierro 516 y claramente en este caso la canoa marca el descenso al inframundo entonces ¿qué pasa? esta expresión maya Ocha hace referencia a que alguien se dirige a este tránsito y está bajando al cuerpo acuoso que corresponde al inframundo a ver estamos aquí todos creo que alguien dice algo es como decir inició su viaje por el agua o algo por el estilo esa es la idea exactamente es como una forma muy poética de haberlo escrito ¿no? sí y esto lo podemos ver anotado en otras expresiones tenemos Ocha está también Ocha que es entrar camino en lo que encima estoy ahora como EI I E E E etcétera y esto es agua entonces entrar camino ¿perdó? B en que es B camino exactamente es la misma expresión entonces Ocha Ocha B entrar al agua entrar al camino son formas metafóricamente de expresar que alguien muere también se puede decir que se extiende perdón que se extingue su aliento esa es otra expresión pero bueno esto solo es para ir amarrando un poco con esto ahora si nosotros miramos todo el contexto de esto sabemos que digamos en forma muy sutil en la estela 31 etical sin darnos muchos detalles sin realmente entrar a profundidad el autor de este monumento de esta inscripción lo que nos quiere dar a entender es que en el día 11E que es el día en el que entró la gente de Teotihuacán etical ese mismo día sin mayores explicaciones murió el gobernante de turno que en este caso era Chacto Pichar y esto es sumamente importante porque significa que en este corto pasaje lo que nos están dando a entender es que un evento es resultado del otro es decir el hecho de que la gente de Teotihuacán haya llegado a etical es en cierta forma la que causó la muerte del señor etical si no hubiera ocurrido ese evento Chacto Pichar no estaría muerto y listo estamos todos en Paint ¿verdad? si me miran entonces solo para amarrar esta fecha 11E amarra la llegada de Siahkak con la entrada al agua por llamarlo de alguna forma porque es una forma muy sutil muy poética a los mayas les gusta muchas veces adornar con muchos eufemismos algunas cosas la entrada al agua es nada más más y nada menos que Chactok y Chak ¿sí? muy bien entonces sabemos gracias a la inscripción de la escena 31 que en este día 11E es cuando ocurre justamente la entrada de los teotihuacanos de Tikal y la muerte del señor de turno de Tikal ¿pueden? creo que hay una pregunta existe esta idea que menciona Marvin de que tal vez una facción de la dinastía de Tikal invitó a los teotihuacanos a a tomar el poder pero no estoy seguro de que eso sea tan fácil es siempre muy controversial me genera me genera dudas yo creo que no es indudable seguramente los teotihuacanos tuvieron alguna ¿cómo llamarlo? algún apoyo interno ¿no? alguien que fuera una quinta columna dentro de Tikal pero si no tenemos la evidencia para eso solo estamos especulando entonces es muy fácil especular pero no tenemos nada que lo apruebe o que lo repruebe muy bien ahora ¿qué otras fuentes de información tenemos para hablar de este evento? hay un monumento único que es el famoso marcador de Tikal vamos a ver si esto se logra abrir el marcador de Tikal es uno de estos monumentos bizarros totalmente extraños que lleva dos pequeños paneles para les puedo encontrar una imagen una foto del monumento como tal vamos a ver y es un monumento digamos de formato único en todo el área maya no tenemos nada parecido en Tutihuacán existen objetos similares pero en el área maya no y ah perdón creo que ya se va a cortar esto entonces tendríamos que volver a salir salimos y volvemos a entrar me dice que ya hay menos de un minuto este marcador de Tikal tiene dos pequeños paneles en la parte más baja del marcador como tal y esos son los que vamos a ver ahora son las inscripciones que vamos a revisar en este momento en la parte de arriba lo que se puede ver es un tecolote un búho lanzadarnos es un búho un tecolote perdonen las molestias pero ahí vamos poco a poco ok regresamos a la pantalla entonces esto es básicamente lo que podemos ver en el llamado marcador de Tikal y se trata de dos paneles con texto estos dos paneles con texto anotan también los eventos del clásico temprano que hemos visto más o menos en la estera 31 y aquí de hecho podemos leer algunos pasajes con bastante facilidad pero hay otros que son francamente imposibles algunos de ellos podrían estar anotando palabras en teotihuacano y por eso no las podemos entender en realidad es muy difícil trabajar con algunas partes del texto pero vamos a ver que podemos sacar de aquí para que esto quede un poco más claro y lo primero que es bastante fácil de reconocer es ¿dónde empezamos? esa es la pregunta para todos ustedes hay un signo un solo bloque que nos dice dónde empezar y es bastante fácil de reconocer no sé si lo ubican a ver qué dicen aquí en el chat A1 serían A1 pero la pregunta es ¿por qué en A1? porque se lee de izquierda a derecha de arriba para abajo sí pero tiene que ver más bien con el hecho de que es un gisim es un glifo de la serie inicial este elemento que tenemos acá ay perdón este elemento que tenemos acá así es no muy chiquito como es un glifo introductorio de la serie inicial ese es el que nos dice dónde empezar a leer de verdad dónde está el inicio del texto entonces voy a borrar esto hay otra vez otra vez esto en serio por a ver no no sé por qué no funciona la tablet a ver creo que es otra vez buenas tardes luego cuenta larga sí ahí vamos a ver voy a tratar de escribir no sé qué pasa que no me deja anotar ahora sí lo que tenemos acá es un glifo introductorio de la serie inicial a eso hace referencia esta abreviatura y este es el famoso gisim que tenemos anotado acá como glifo introductorio de la serie inicial en este caso tenemos al patrón del mes me parece que es el mes MAC otra vez los elementos fáciles de reconocer como esto que tenemos acá abajo estoy manchando de rojo que es el tamborcito del hub vemos acá arriba estos elementos otra vez no marca tal vez la imagen es muy grande a ver voy a hacer algo voy a cerrar creo que la imagen es muy pesada entonces voy a cambiar de imagen un segundito de este marcador es importante que ustedes sepan que existen varios dibujos entonces dependiendo del dibujo digamos hay algunos pequeños detalles que cambian pero no es nada especialmente complicado a ver si parece como el dios del viento exactamente ese debe ser el patrón del mes regresamos al dibujo ok si están viendo paint si ok bueno este elemento que tenemos acá entonces sigue sin dibujar este elemento que está acá que es nuestro bíblico introductorio es que nos dice dónde empezar a leer y lo que viene después es algo bastante fácil de reconocer seguimos el orden la secuencia no izquierda derecha de arriba para abajo en zigzag que es como se lee en las inscripciones maes y lo que podemos ver aquí es que después del gisi tiene que venir la cuenta larga idealmente en este caso la cuenta larga que podemos reconocer registra una fecha que empieza con el número 8 acá hay un elemento interesante y es que el catún no tiene número es como que se les olvidó pero sabemos porque podemos calcular la fecha de que es un 17 cada vez que tenemos un elemento como este que está faltante los epigrafistas le ponen un pequeño asterisco para indicar que es una reconstrucción de algo que no está escrito pero que sabemos con toda certeza que debía estar ahí el siguiente bloque es el bloque de los túnez es 1 el siguiente bloque que está acá es el tribunal tenemos 4 y el último bloque que está acá es nada más y nada menos que el bloque de los túnez de la cuenta larga entonces tenemos una fecha 8 17 1 4 12 ¿a alguien le suena esta fecha? ¿de dónde la hemos visto antes? 8 17 1 4 12 esa fecha si hablemos otra vez la fecha perdón el 14 de enero del 378 exactamente es el 14 de enero del año 378 creo que era Alex el que lo estaba diciendo entonces esa fecha ah Willy perdón es que no escucho no veo aquí los nombres no aparecen pero bueno el hecho es que está correcto hace referencia a la fecha del 14 de enero del 378 esa fecha que tengo ahorita aquí en la pantalla que es 8 17 14 14 14 14 el marcador de Etical parece haber sido el monumento digamos más cercano en el tiempo que se dedicó en la ciudad de Etical para rememorar este evento o sea es el es la inscripción más cercana más contemporánea al evento de la entrada o la llegada de los etihuacanos entonces aquí tenemos la fecha 8 17 14 sólo para referencia de ustedes entonces para los que todavía no están muy familiarizados con esto este primer bloque que está acá es el Bactun ese que estoy pintando de amarillo el segundo que está acá es el Catun el tercero que está acá es el Tun el cuarto que está acá es el Winal y este que está acá de último es el King entonces cada una de esas cabezas que miramos es una forma de variante de cabeza de los periodos de la cuenta larga y se los puede reconsejar con mucha facilidad tal vez aquí valdría la pena hacer un comentario por lo general sólo me podés ayudar a a leer el 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 Tun por favor podrías ayudar a ayudarme a leer el Tun a leerlo en qué sentido ahorita los vamos a revisar todos o sea vamos a ver los dos entonces sí por favor en este caso lo que quiero que vean es aquí está el 8 el 8 es muy fácil de ver 8 3 puntos lo que tenemos acá esta cabeza es la cabeza que nosotros leemos como Bactum y la característica más importante que podemos reconocer del Bactum es esta manito esta mano que tiene como mandíbula es una cabeza de pájaro pero tiene esa mandíbula humana o perdón esa mandíbula con mano humana en el caso del Catum el número no está anotado como les digo se les olvidó pero sabemos que también se trata de una variante de un pájaro pero es un pájaro esquelético por eso podemos ver esta mandíbula este pedazo de hueso que tiene en la parte de abajo y otra vez tiene un pico largo propio de un pájaro en el caso del Tun tenemos acá arriba el número 1 que se está escrito y este elemento que está acá parece ser una forma también de estos pájaros o la llamada serpiente del libro acuático luego en el caso del Winal lo tenemos acá y es esta cabecita que representa una especie de sapo iguana junto con los números 1, 2, 3 y 4 que son estos 4 puntos encima y esta última forma acá es de un animal que ahorita no puedo identificar que debe ser alguna clase de mamífero o roedor específicamente con sus dos barras y sus dos puntos para el número 12 ahora lo que viene después por lo general después de una cuenta larga son los datos de la serie suplementaria y el día del chop-if y el mes del hub en este caso la sintaxis es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados este bloque que está acá es un glifo que hace alusión al señor de la noche y al glifo F que está acá pero esto me lo voy a saltar para no complicarlo mucho porque en realidad no lo vemos muy habitualmente ahora el elemento que viene después si es importante reconocerlo podemos verlo con sus patitas en este pequeño pedestal pueden ver que está en su cartucho y que es lo que está adentro lo que podemos ver adentro en este caso es nada más y nada menos que una maníbula de hueso y esta maníbula de hueso otra vez hace alusión al nombre del día E esto es el día EI o E porque insisto originalmente el nombre de este día que es el día 12 en la cuenta del calendario sagrado hace alusión al diente hace alusión al E o al E y los mayas antiguos en el periodo clásico marcaban eso justamente al utilizar este signo de la mandíbula porque E es un diente ¿sí? entonces aunque en la época moderna se lo ha reanalizado para interpretarlo como el día que hace alusión al camino el hecho es que camino y diente son dos palabras diferentes que suenan muy parecido pero no son iguales entonces son solo como comentarios este día que es el día M lo podemos reconocer también ya lo hemos visto anteriormente acá tenemos las dos barras 5 10 y 11 es el famoso día 11 F entonces tenemos toda la fecha completa de la llamada entrada de los etubacanos tenemos 8 17 1 4 12 a ver y tenemos la fecha con el Nahual E que sería 11 E lo que viene después es interesante porque es un error en el monumento es el día del mes el mes en el calendario solar aquí está escrito el mes MAC esto es MAC 10 pero en el dibujo se mira que son 10 pero si nosotros calculamos la fecha es decir regresamos ay perdón ya lo borré si nosotros regresamos a la calculadora podemos ver que la fecha 8 17 1 4 12 en realidad tiene que ir con el día 11 F 15 MAC tiene que ser el día 15 del mes MAC pero en este caso los escribas del monumento este marcador de ethical se les fue entonces en vez de poner tres barras pusieron solamente dos Fede ratas y en este caso tenemos que poner un pequeño asterisco para decir que es 15 MAC ¿sí? muy bien voy a alejarlo otra vez los elementos que vienen después son elementos del calendario lunar y me los voy a saltar para no complicarles mucho este pequeño detalle creo que me escribieron a ver no Marvin en el caso del 17 aquí se les olvidó en este monumento hay varios detallitos que se les pasaron por alto es como como quiero decir que el escriba no era tan ducho era muy bueno pero tal vez estaba bajo la presión de hacer este monumento muy rápido entonces hay un par de errores que se les fueron el 17 no está escrito estaría en esta posición pero no la notaron de verdad no la notaron entonces el 8 es muy claro es lo que tenemos acá arriba con el punto estos puntos acá arriba pero en cambio el 17 no la notaron por falta de espacio no lo sabemos o porque realmente se les olvidó pero sabemos que tiene que estar ahí lo único es que se les pasó bueno entonces todos los elementos que vienen después nos los vamos a saltar y a lo que quiero llegar es al bloque A7 lo vemos acá A7 que es este signo que tiene esta cara de un señor que parece ser ya grande a ver es este bloque que está acá ese personaje en realidad es un verbo aquí está escrito otra vez si recuerdan hablé de este signo con la huella que es el verbo HUL aquí se puede ver un poco más clara la huella que está acá y aquí los digamos los puntos de los dedos han sufrido una transformación con el paso del tiempo pero originalmente era una huella impresa o sea tenemos que imaginarnos que originalmente el verbo HUL era algo como esto a medida que fueron escribiéndolo se les fueron yendo los no sé más dedos más puntos y lo podemos ver en esta forma del signo la cabeza que ustedes pueden ver acá esa es una forma de la sílaba Y Y Y Y entonces aquí tenemos la expresión HUL como para decir también HUL 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 parece ser un arcaísmo según Alfonso La Academia sería una forma de clásico temprano que en realidad ya estaba desapareciendo para decir lo mismo que HUL que es la expresión habitual en el clásico tardío entonces ¿qué significa HUL? si lo recordamos de la inscripción previa significa arribar a o llegar a y llegar desde algún punto ¿no? la pregunta es ¿quién arribó? ¿quién llegó? y si nosotros vemos aquí con un poco de cuidado esto como les digo el dibujo no es tan bueno pero esto que está acá es la cabecita de rana que miramos anteriormente que por lo general tiene una forma más o menos así y no ayuda mucho aquí y cuyo raro diagnóstico es que justamente es esta cabecita de rana se traba creo que es cada vez que ustedes hablan o me escriben que raro bueno ahí lo ven esas manchas no salieron muy bien pero hace alusión a eso y de hecho es que esta ranita con manchas es el dibujo que miramos anteriormente que se le diría SIG ahora esta ranita viene acompañada de algo que muestra volutas que muestra estas líneas ondulantes esto jóvenes señoritas es una forma del clásico temprano del grifo CAC y aquí es cuando podemos ver como la la forma de los signos se transforma con el paso del tiempo CAC que es fuego lo vemos muchas veces ya en el clásico tardío más convencionalizado se ha transformado en este signo básicamente esto o similares también podemos ver así es básicamente una chamarada en el clásico temprano tiene esta forma como con un pequeño ojito en el centro pero es el mismo signo sigue siendo el mismo juego solo que en una forma que va a ser descartada con el paso del tiempo o que se va a transformar entonces el personaje que está acá no es otro que si ha si ha y lo tenemos en este monumento que es el marcador vertical y ahora paint se trabajó lo siento si ustedes ven el dibujo que está al lado del siguiente bloque es un título que ya conocemos de la estera 31 de Tical vamos a ver si puedo mostrárselos si nosotros miramos en la estera 31 de Tical que es el monumento que ya revisamos anteriormente podemos ver justamente aquí ay se me hizo muy grande ustedes ven acá en esta parte tenemos justamente hacia acá en una forma digamos más habitual a lo que estamos acostumbrados la cabecita de la rana las llamaradas y el título de Calonte si nosotros regresamos a paints podemos ver justamente la ranita tenemos así a CAC con el fuego la rana con el fuego y al lado justamente el glifo de Calonte entonces sabemos que arribó CAC en Calonte aquí aparece un nombre de un lugar y lo que está acá el último bloque de la columna C pero de la columna B si lo podemos leer este es Yash Mutal Yash Mutul no está escrito Mutul esto que está acá es el glifo Chan y esto por la posición en la que está y por el contexto debe ser el glifo Chen Mutul Chan Chen no sé si recuerdan que este Mutul Chan Chen ya lo vimos anteriormente y lo miramos justamente cuando hacíamos referencia a la estela 39 de Calonte a ver se los vuelvo a mostrar acá este Mutul Chan Chen que en la estela 39 de Calonte aparece como Yash Mutul está como Mutul Chan Chen aquí en el texto en el lado derecho o en el frente de la estela como el lugar donde está siendo sometido este cautivo como Mutul Chan Chen en el caso de la estela 39 aparece como Yash Mutul pero en el caso de la estela para donde el matador de Calonte aparece solo como Mutul en todo caso hace referencia en un lugar al territorio de Calonte esta expresión Mutul Chan Chen sería como decir el territorio del señor de Calonte o de la gente de Mutul otra vez solo para que no se nos olviden este bloque que tenemos acá es este pelito anudado siempre hace alusión a la gente de Calonte es el glifo de Calonte Chan Chen es una expresión doble lo que llamamos un difracismo o un pareto que da a entender la noción del territorio otra vez porque Chan es cielo y Chen es la cueva o las ciudades entonces es una forma de decir lo que está entre el cielo y la cueva o lo que está entre el cielo y el suelo la idea de totalidad del territorio solo para revisarlo lo que nos dice es que en 8.17.1.4.12.11.7 el día 15 Mac arribó a Tikal al territorio de Tikal Siahkak de Calonte es la misma expresión que tenemos en la espera 39 de Tikal pero este monumento es mucho más temprano debe ser de cerca del año 379 en el momento más temprano más contemporáneo de los eventos de la entrada ahora solo para ir amarrando un poco más el texto la parte que viene después acá cuando tenemos dos elementos opuestos luego tenemos nuevamente la expresión de Juli Juli aquí se puede ver fácilmente la huellita que todavía se conserva más natural y nos dice que alguien arribó de y aquí es cuando empiezan estas cosas extrañas en el marcador de Tikal parece algo que está escrito como cu puf cu cua es difícil esto honestamente yo no lo puedo leer pero debe ser el nombre de alguien arribó esto luego nos dice que arribó en compañía de esto es una forma del glifo y esto está como guita arribó en compañía de y el glifo que está acá que era el glifo C3 que alguien lo mencionó previamente es una forma muy icónica del nombre del digamos del jefe de Siyahkak este personaje es el búho tecolote como ustedes lo prefieran llamar y este objeto que está al lado es una cervatana no a eso es un atl atl es también lo que llamamos un lanzadardos no sé si ustedes aquí en Guatemala bueno esta los lanzadardos no son precisamente muy famosos no hay muchos pero arqueológicamente se han encontrado algunos ejemplos lanza dardos en este caso esta es una forma es una representación icónica de lo que literalmente significa el nombre de búho lanzadardos o sea este es el búho con el lanzadardos entonces que es un lanzadardos el lanzadardos es esencialmente un arma que utilizaban los pueblos del centro de México bueno del centro y el norte de México y es esencialmente un objeto que sirve para lanzar proyectiles en el centro en el centro de México se le llama atlatl con nosotros en el área maya este instrumento digamos no era muy común tal vez al inicio en el periodo clásico tal vez se hace más común pero los mayas en general siempre han preferido utilizar lanzas no utilizan atlatl los atlatl se necesita tener digamos un espacio abierto donde se puedan lanzar sin mayores obstáculos en el caso de las selvas del Petén y de las tierras bajas esto es en realidad algo bastante complicado a ver les quiero mostrar esencialmente a ver si están viendo si están viendo esto ¿no? si entonces ¿qué es un atlatl? es esencialmente algo que sirve para aumentar la velocidad del proyectil como podemos ver acá entonces el atlatl es este pedazo largo de madera con un pequeño borde al final donde se puede colocar un dardo o un pequeño proyectil y esto se hace de tal forma que el proyectil se pueda lanzar con mucha fuerza entonces tienes que tener mucha habilidad técnica para poder lanzar con esto no es fácil hay que hacerlo de esta forma pero la gente que logra maestría en esta técnica puede lanzar proyectiles con mucha precisión entre creo que unos 50 a 100 metros entonces es tan efectivo como lanzar una flecha pero cuesta mucho no es una técnica fácil de aprender como les digo en el centro de México y en el norte de México es algo muy habitual pero ellos tienen espacios amplios abiertos donde se puede ver esto en cambio con nosotros no era digamos el instrumento favorito de la guerra y esto es solo para que lo tengamos presente ahora ¿cómo llamaron los mayas en el periodo clásico a este objeto? ellos utilizaron una expresión que es hat so om hat som hat significa como golpear tiene la raíz hat om es el agentivo es como el que hace algo el que ejecuta una acción y hat som sería algo así como el golpeador o el tirador esta era una forma digamos de describir de forma muy literal lo que hacía el objeto a ver solo veo que me escribieron si los atláculos eran comunes en el centro de México y si es como una especie de arco entonces hat som significa literalmente el objeto para golpear o el objeto para tirar algo así esto que miramos acá este lanzador que está aquí al lado del tecolote es el lanzadar el tecolote en diferentes idiomas mayas tal vez los compañeros que hablan muy de una maya nos pueden anotar aquí en el chat como lo dicen se ha sugerido que el nombre es al menos en maya jeroglífico hay dos propuestas algunos lo leen como cuy y otros lo leen como cuy entonces pueden encontrar las dos formas hat som kui o hat som kui perdón hat som kuh personalmente yo prefiero kui y ya vamos a ver de donde viene esta lectura de kui o kuh entonces literalmente el nombre de este señor tihuacán es lanzador o golpeador tecolote la expresión que viene más adelante no sé si se logra ver que se trata de dos pequeñas manos a ver tal vez tengo que borrar esto para que no sea tan cargado aquí hay dos manos esas dos manos esas dos manos parecen hacer referencia a digamos los rumbos norte y sur como también a la izquierda y a la derecha es algo así como él es la mano derecha y la mano izquierda de lanzadardos es una forma como de decir de que él es alguien de confianza no sé cómo explicarlo a ver solo voy a tratar de recortar esta escena nuevamente entonces ¿qué pasa? nos dicen que alguien llegó o que algo llegó con búho lanzadardos pero no es que búho lanzadardos haya llegado sino que es parte de la expresión que acompaña al personaje que está más abajo y nos dicen llegó el que es la mano derecha y la mano izquierda de búho lanzadardos y este personaje que lleva estos títulos no es otro pero en la expresión y la ranita abajo entonces sabemos que hacen alusión a un evento que acompaña hacia CAC que ocurre tal vez muy cerca del evento previo creo que hay número de distancia no no es número de distancia bueno lo que viene después en el texto es de verdad ya un poco más complicado tenemos varias interpretaciones pero hay una expresión que si se puede leer y que es muy fácil de reconocer y es esta que está acá esta expresión es un tipo de Chen que significa ciudad o cueva pero que en general digamos hace alusión a los lugares poblados y esta expresión usualmente solamente es la cabeza de este pájaro con este atado enfrente pero enfrente encima de este elemento tradicional hay algo que no se ve habitualmente y es esto esto es una cola de una serpiente y esta cola de serpiente es una forma de escribir ocho el mismo verbo que ya hemos visto anteriormente aquí está escrito con la digamos la colita de una serpiente que muestra a una serpiente entrando a un lugar justamente cumpliendo con el acto de hacer ocho de hacer entrada entonces aquí tenemos la expresión och Chen y ochen es una expresión que en los textos mayas se utiliza para referirse a la conquista de una ciudad entonces aquí nos dice que entró a la ciudad y sabemos que el lugar donde había llegado es a Pical al territorio de Mutul entonces por deducción podemos saber que el texto hace alusión a la conquista de Pical aquí literalmente podemos ver ocho Chen entonces aquí no hay duda los mayas están anotando como la gente de Tetihuacán tomó Pical eso es lo que nos dice esta expresión no sé si no creo que sea ta ochen y les voy a explicar por qué ahorita que lo estoy preguntando Walter Chen por lo general aparece con ese atado que tengo en frente que parece el Taj pero es parte del bifo de Chen y solo para dar un ejemplo lo podemos ver justamente acá en la estela 39 ahí podemos ver justamente que está escrito Yash Mutul Chan Chen Hu Chen entonces este atado es en realidad parte de Chen habitualmente lo que no es habitual en Chen solo para que vean el ojo vean el ojo que está acá si nosotros lo comparamos con el Chen que está anotado en el marcador es diferente porque tiene justamente esta cola de serpiente que está entrando al signo entonces esto otra vez nos habla mucho de lo icónico que puede ser el arte maya como juegan con cosas muy pequeñas para decir expresiones más complejas entonces hay que tener buen ojo para todo esto ahora ¿dónde se encuentra el marcador Alejandro? el marcador de Tikal está en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología en la zona 13 de la ciudad de Guatemala está a la vista yo acabo de visitarlo pero no lo vi siempre está a la vista está en la exhibición permanente perfecto si está en frente de la maqueta de Tikal durante algún tiempo lo han puesto al frente pero por lo general está al lado de la maqueta de Tikal ahora si nosotros continuamos por acá si nosotros continuamos por acá vamos a ver que los siguientes bloques en realidad son bueno difíciles de entender sabemos este bloque que viene con estas cosas cruzadas es sumamente difícil realmente no no podemos hacer mucha interpretación sobre esto pero lo que viene más adelante debe de alguna forma conectar con el nombre que viene más después y lo que viene aquí es justamente uno de los nombres de personajes más interesantes de la historia de Maya aquí dice algo así como Chan Ahau este glifo de arriba es aparentemente el glifo Ahau esto que está acá abajo es Chan es algo así como señor celeste y este glifo que viene después es una forma también de clásico temprano del glifo que podemos leer como Kuh entonces Chan Ahau Kuh es el dios de y aquí nos dicen quien es este personaje es el Oshkin alguien que el dios que viene del oeste esta parte como les digo el texto siempre es difícil de entender pero lo que dice acá básicamente se puede traducir algo así como el dios celeste después de este glifo raro que no podemos leer este que está hoy ok ¿me escuchan? Alejandro ¿estamos? ¿sí? Sí, ya alguien está grabando ok bueno yo creo que estamos todos ya estamos todos se ve muy bien ok bueno entonces les estaba diciendo nos quedan unos 15 minutos porque ya estamos contra el tiempo pero para terminar con esta parte aquí en el marcador tenemos esta referencia a algo que no puedo leer honestamente honestamente hay glifos como les digo que no sé qué hace con ellos y luego tenemos esta referencia a Chanahau o algo parecido y luego Kuh Oshkin tal vez como celeste señor divino del occidente el hecho es que esta parte es difícil pero aquí hay un problema con los dibujos este dibujo tiene un error tal vez sería mejor usar el de Linda Chili voy a buscarlo y a ver dónde está dónde está acá ¿se dan cuenta de los dibujos? ah bueno pero el detalle no es tan bueno la calidad está un poquito pobre sí bueno la calidad es un poco pobre ese es el problema nos habíamos quedado acá en este caso se ve más claro aquí se puede ver al menos que hay más detalles en la culebrita y bueno el bloque que está acá es difícil no podemos hacer una sugerencia sobre él teníamos esto de Chanahau Kuh otra vez el dibujo de Occidente 8i solo para que quede más claro y luego tenemos algo que es sumamente importante y es este bloque este que está acá aquí pueden ver ustedes el número 18 y está escrito Washaklahun Ubach Chan ¿quién es Washaklahun Ubach Chan? resulta que este es un personaje su nombre es muy peculiar es 18 son las imágenes serpientes de la serpiente y este nombre es el nombre de un dios que viene de Tetihuacán de una imagen de un dios que viene de Tetihuacán que los tetihuacanos traen con ellos y que llamamos la serpiente de la guerra de Tetihuacán entonces esta serpiente de la guerra de Tetihuacán es un dios extranjero que viene del centro del área perdón del centro del México y que llega al área maya y justamente podemos pechar su entrada con la llegada de Siyajkak parece ser que este ser sobrenatural entró junto con Siyajkak y a partir de entonces pasa a formar parte perdón de la nación de deidad que los mayas conocen no es una deidad maya claramente no lo es pero es una deidad conocida por los mayas adoptada por los mayas y lo podemos ver en múltiples representaciones a lo largo de las tierras bajas en el caso de Tikal solo para darles un ejemplo los dinteles entre los dinteles de Tikal a ver aquí estamos los dinteles del templo 1 podemos ver justamente la representación de esta deidad extranjera pero este dintel del templo 1 es el dintel número 2 hay que entender un detalle este dintel es del clásico tardío estamos hablando que más o menos unos tres años después de si ustedes ven acá el gobernante que aparece en este monumento es Hasao Changkawi Hasao Changkawi es un descendiente muy lejano de esta dinastía de Tikal y él es un rey de Tikal se los puedo mandar ahorita el dibujo ahí van los dibujos a ver dijeron algo más hubo a Hasao Changkawi ok entonces regresando a ver donde está en el caso de este es el dintel 2 de Tikal del templo 1 podemos ver a Hasao Changkawi que es un descendiente lejano del gobernante que Hasao Changkawi va a colocar en el trono de Tikal y él está vestido a la usanza tetihuacana es súper interesante pueden ver que en su mano lleva dardos esos dardos que miramos que se usan con el atlat podemos ver elementos de estilo tetihuacano espejos de obsidiana entre otras cosas justamente en esta iconografía que lo acompaña y en diferentes escenas en el digamos en el dintel se pueden ver estos rostros de serpiente boca extendida estos hocicos con adornos esta serpiente hecha de mosaico es esta Waxaklajun u Baxchan estas 10 dios que los pueden ver múltiples representaciones de esta culebra de mosaico pueden ver sus dientes extendidos acá el hocico decorado la ceja con estos elementos y plumas no es la serpiente emplumada insisto no es la serpiente emplumada eso es otra cosa es una serpiente de mosaico y es una serpiente de mosaico que también aparece en Tertihuacán y la podemos ver en el templo de Quetzalcóatl en el templo de Quetzalcóatl está la serpiente emplumada y está la serpiente de mosaico y son dos elementos diferentes y en el caso de los mayas esta divinidad tetihuacana fue asociada con la guerra entonces Waxaklajun Waxaklajun hace referencia a este dios esta cabeza perdón a este dios serpentino que tal vez tenía muchas cabezas por eso eran 18 las imágenes de la serpiente o 18 las cabezas de la serpiente y como les dije por referencia esto es el vintel 2 que está en el templo de Quetzalcóatl además otro elemento que se asocia con Tertihuacán en esta representación del clásico tardío es que están justamente estos discos de obsidiano pero están también las tunas como estos que están acá y los tules este signo que está acá representa esos tules de los que hablábamos anteriormente muy bien entonces nos quedan unos 10 minutos más voy a terminar solo un poquito más de esto yo creo que dejo el espacio para un par de preguntas y con eso vamos a concluir 18 pues es el número 18 en el caso de los mayas puede hacer referencia a múltiplo como a muchas Uvaj se puede descomponer en dos elementos U que es Su ¿sí? y Baj que en maya clásico hace referencia a imagen ya creo que lo dijeron por ahí imagen retrato o representación y la palabra Chan pues es precisamente la palabra serpiente entonces son 18 las imágenes de la serpiente eso hace referencia a esto los glifos que vienen después justamente uno de ellos este que está acá abajo es el glifo de Kinch para el Kinchahau y el glifo que le sigue honestamente no sé qué es es una duda no tengo idea y vamos a ver si logramos revisar una parte más del marcador lo que viene después en el otro lado del marcador y con esto creo que vamos a ir terminando es justamente la fecha de coronación de Hugo Lanzarados por eso sabemos cuando el rey de Teotihuacán tomó el poder y sabemos que lo hizo justamente en un día 11 a Jao aquí está escrito 11 a Ju 11 a Jao lo que viene acá es el número de distancia y este número de distancia se cuenta hacia atrás desde la fecha de la entrada y son más o menos unos 3 años antes de la entrada en el año 376 ¿y cómo sabemos que hace referencia a Tomás Alejandro? ¿sí Javi? ah bueno solo estaba probando mi micrófono desde un buen rato lo estaba haciendo pero gracias perdón perdón la interrupción solo eso no hay problema entonces ¿cómo sabemos que hace referencia a una coronación? muy sencillo este glifo que viene acá eso es un tecolotito perdón no un tecolote sino como un sopilote es la sílaba T la conocemos como la sílaba T y esa sílaba T esta cabecita como de pájaro está siendo anudada ¿sí? con este nudo alrededor ese nudo hace referencia a cuando los gobernantes mayas se amarraban la corona real toda esta expresión se puede leer y la conocemos fácilmente como la expresión a ver tí hoy eh sí son perdón tengo que hacer lo más pequeño y hoy 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 se puede entender como el debut o la inauguración en la inauguración y en la inauguración de qué pues en la inauguración de cuando ellos son declarados con ese título ¿qué título es este? ese es el título que hemos visto en múltiples lugares y que podemos leer como Ahau ahí no me cabe pero vamos a ver pero es más fácil escribirlo todo junto y es en su inauguración como señor algo así y es justamente lo que podemos encontrar acá ahora la pregunta es ¿quién fue inaugurado como señor? pues muy sencillo aquí está escrito en texto silábico el nombre del responsable o el que afecta esta acción creo que no puedo hacerlo más pequeño si puedo no es otro que Ja esto es una sílaba Ja este signo raro que parece como una jícara es la sílaba Cho y esto que está acá abajo es la sílaba Ma esto nos da a escribir el nombre Ja y esto que está acá es una forma de la sílaba Ku es decir Ja 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 es decir esto este tecolotito que tenemos acá con su lanzadardus que habíamos visto anteriormente este motivo que está en el otro lado del marcador es igual que esto que está acá una es la forma escrita solo con logogramas y el otro es la forma escrita solamente con sílabas Hatsum Kui el búho lanzadardus son dos formas del mismo signo perdón, dos formas del mismo nombre y solo para terminar y con esto creo que ya lo dejamos acá búho lanzadardus es declarado señor pero es declarado señor y tiene que ser de algún lugar importante es que él lleva el título de calomte que es el mismo título que va a tomar su subordinado Sidad Kak y él es el calomte el señor supremo que gobierna sobre señores pero él no es el señor supremo de una ciudad maya o de un lugar maya sino que él es el señor supremo de este que está acá este glifo que está acá aquí se puede ver que está escrita la palabra cinco el glifo de una barra aquí tenemos el glifo que se lee quits que significa cerro es un logograma y esto que está acá es la sílaba no también algunos han sugerido que puede ser no esto que está acá puede ser que haga referencia a la palabra algodón y sería una forma en la que los mayas habrían visto las cinco montañas de algodón pero no se refiere parece se sugiere no se refiere realmente al algodón sino que se sugiere que son cinco montañas cubiertas de nieve como los mayas no tenían digamos una palabra específica en las tierras bajas para hablar de la nieve ellos hablaban con la metáfora de que estas montañas tenían algodón encima por eso eran blancas esta es una idea que propuso David Stewart hace algún tiempo creo que es una idea muy interesante porque claramente hace alusión a los picos nevados y en el área maya no tenemos picos nevados los tenemos en el centro de México entonces esto conectaría con la idea de que el señor Hudson Cui es un señor que gobierna en un lugar donde hay picos nevados y esto va muy bien de la mano con Teotihuacán y el área central de México el último glifo que está acá nos dice que Hudson Cui este gobernante es el número cuatro ¿sí? tenemos acá el cuatro escrito con cuatro puntos es el cuarto en la sucesión de los señores acá tenemos otra vez el glifo AHAO y acá tenemos BU y esto es acá entonces es el cuarto en la sucesión de los gobernantes significa que Hudson Cui es el cuarto sucesor de esta dinastía de Teotihuacán al menos según lo que los mayas habían entendido lo que viene después en el marcador es justamente referencias a cómo el propio marcador fue dedicado pero creo que esto lo podemos ver en la próxima sesión dejemos abierto el espacio por lo menos unos cinco minutos más porque ya se me fue el tiempo y si tienen alguna pregunta pues este es el momento el nombre de la ciudad sería esto que estamos viendo este lugar de los cinco cerros nevados Edgar creo que si había tal vez el volcán de agua tenía nieve o tenía hielo más que nieve perdón pero no creo que fuera tan impresionante como lo que podemos ver en el centro de México y Michael si ese glifo era el glifo del dolor de muertos entonces pues yo creo que vamos cerrando con esto chicos y a ver una pregunta si sacando en contexto todo este historial se puede decir que de tres años adelante ellos venían preparándose para venir a las tierras bajas de Tikal para llegar a conquistar estas tierras puede ser exactamente puede ser algo como esto porque también hay que imaginarnos que Búho Lanzardos ya era una persona importante desde Iguacán antes de esto pero sí desde que Búho Lanzardos tomó el poder digamos que él podría haberse lanzado a planificar esta conquista por decirlo de alguna forma entonces imagínense al menos tres años antes ya tal vez estaban considerando esto si no es que incluso más y bueno si no hay más preguntas yo creo que nos vamos quedando por acá yo fíjate que con lo que nos estás contando de todo este historial que trae como consecuencia un nuevo gobernante a Tikal yo más veo que la palabra conquista no sería muy adecuada porque en lo que he leído y todo esto yo más bien lo veo como como algo ya preparado que tenía que llegar en cierto momento por esa como ya lo mencionaste por ese como sería el lazo como matrimonial que ya se diría venía dando antes contra Budo Lanzardos allá en Teotihuacán con el este enlace matrimonial pero no sé si estará mal mi comentario o algo yo creo que ese término conquista creo que ya se va como que se iría quedando un poco en el tiempo se quedaría ya más por un un lazo familiar y también yo creo que voy a citar algo que en la última entrevista bueno una entrevista que le hicieron a a varios arqueólogos tanto guatemaltecos como mexicanos el doctor román menciona que al final de cuentas los mayas ganaron porque prácticamente los mayas siguieron pero Teotihuacán cayó y no se saben y no se saben mucho más que lo decía acá no tienen una y si la tienen no estoy muy familiarizado con ellos no tienen una lectura muy amplia para decir esto sucedió tal o cómo diferenciar lo que para ser más claro los mayas si tuvieron una sucesión muy ahí sí que valga la redundancia fueron muchos sucesivos en su escritura pues no sé si yo creo que es siempre el debate que tenemos abierto entre los epigrafistas y los arqueólogos yo personalmente creo que sí podemos hablar de conquistas solo te dejo hay una entrada que puse más abajo que es una entrada del blog de David Stewart donde hacen más argumentos sobre esto tal vez vale la pena darle un vistazo y hablamos de conquista porque esta expresión y expresiones análogas se utilizan justamente para expresar eso para expresar una ocupación militar del territorio insisto como me lo preguntó creo que Alex al inicio no tenemos las evidencias fuertes para decir oh vino un ejército y que más vertical y la como y algo así pero sí tenemos las referencias en los textos entonces lo que podemos hacer en este caso es leer los textos y puedo decir lo que los textos dicen pero también es cierto que los mayas pueden ser que hayan exagerado o que la historia haya sido ligeramente diferente lamentablemente no podemos hacer más que especulaciones sobre eso pero yo creo que es un debate que vale la pena tener y yo personalmente sí creo que Teotihuacán fue bueno un grupo de gente liderada por teotihuacanos llegó a Tical y desplazó a la dinastía local y no creo que haya sido casualidad como lo dije al inicio en el texto de la historia 31 que nos digan ah miren hoy entró y también nuestro rey se murió o sea es demasiado demasiado casual no así como ah miren hoy el mismo día que entró la comitiva de Teotihuacán la palmó el rey entonces ese es por un punto que es demasiado obvio que hay algo aquí entre manos y segundo es también el hecho de que Yashnun Ahín no es hijo del gobernante previo él claramente es descrito en todos los textos mayas como un extranjero como el hijo de un señor forano entonces es claro que los teotihuacanos tuvieron la intención de desplazar a la dinastía previo si no por qué poner a un niño que no era hijo del gobernante anterior o sea esos son los argumentos pero yo creo que esto lo podemos dejar para la sesión que viene y me gustaría tal vez ampliar un poco más sobre eso con Michael perdón yo ya me tengo que ir solo quiero terminar con las preguntas que están anotadas por acá no el nombre de Hatsongkui del territorio de Hatsongkui no está descrito como Puk en este caso sino que hace referencia a que él es el señor de los cinco picos nevados o algo así de esta región de los cinco picos nevados pero en otras partes y vamos a ver más adelante en el marcador si aparece este nombre de Puk si mal no recuerdo y a ver qué última pregunta hay por acá no Edgar Ahau en el periodo clásico es el título que significa señor entonces hoy por traducción porque digamos los cristianos hablan del señor mucha gente tomó el título de Ahau para referirse a Dios pero Calomte no sería correcto Calomte es un título originalmente de aspecto militar y que luego se convierte en una institución política pero no sería el nombre correcto para llamar a Dios y creo que ahí nos quedamos jóvenes les agradezco mucho por su tiempo ha sido una sesión un poquito más larga que las anteriores pero espero que no se hayan aburrido mucho y nos miramos nuevamente hoy estamos a jueves tenemos la posibilidad de encontrarnos el día domingo si tienen tiempo nos vemos el domingo a las 5 de la tarde esta vez sí a las 5 y de 5 a 7 otra vez seguiremos trabajando con esto de Tical si otra vez sigan al pendiente en el grupo en Facebook y ahí colocamos la información gracias a todos muchas gracias gracias Alejandro hasta luego muchas gracias nos vemos por la noche gracias gracias para nada aburrido que bueno gracias gracias adiós gracias 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 gracias